Buenas noches, buenas noches, por aquí José Ortiz, el chef de YouTube, miren, y nos encontramos, a él le dicen el bandido de la salsa, pero yo le puse el WWF de la salsa, con ese gran cantante, Wiki Gonzalo, ¿cómo te encuentras, Wiki? Bien, gracias a Dios, gracias, bien, estamos trabajando aquí en el playero, en David Town, gracias, gracias al chef de la salsa. Oye, esto está fulleteado. Se llenó, está chévere. Fulleteado. Sí, está apoyando. Estamos aquí en el cumpleaños de Salsa Calle Timba. Eso es así, estamos celebrando el cumpleaños, de Luisito. 39 años de Salsa Calle Timba, de Luisito Calle Timba, a nuestro amigo que le deseamos muchas felicidades y dándole las gracias al chef de la salsa por esta oportunidad que me da de estar. Oye, vienes de Miami y cada vez que vienes a Puerto Rico la gente te recibe, te quieren. ¿Cómo tú te sientes cada vez que tú vienes a Puerto Rico y ves ese recibimiento que te hacen aquí? Yo me siento bien feliz, yo me siento bien feliz, bien contento porque uno siempre quiere estar, ¿sabes? Venir a Puerto Rico, cantar en Puerto Rico. En Puerto Rico es, yo siempre digo, es el puente de la música popular. Nos sentimos bien felices de estar aquí contigo, con toda esta gente bonita que estamos aquí esta noche, haciendo toda esta música y recordando a muchos cantantes que nosotros hemos perdido durante varios años. La Salsa ha perdido varios cantantes de muchos nombres que nos han traído mucha gloria a nuestro país. Y no tan solo nuestro país, a nuestra gente en Nueva York, en todas partes del mundo, a nosotros los puertorriqueños. Entonces nos sentimos felices, tranquilos, estamos bien, estamos gozando con la gente linda que nos apoya, que nos ama, que los quiere. Y gracias al chef por siempre darme la oportunidad de estar en sus entrevistas con él. Mira, Wiki, este programa no es la Comay, ¿ves? A la gente le encanta la Comay porque tú sabes cómo somos los puertorriqueños. Pero aparente y alegadamente, alguien me dijo que tú tienes una propuesta nueva para este año, algo nuevo que se está cocinando. Hablamos un poquito de eso, hablamos porque ya me tiraron algo. Pero que salga a tu boca, a tus labios, dirlo. Bueno, sí, vamos el 25 de marzo, si Dios quiere, después del Día Nacional de la Salsa de este año, cual va a estar tremendo. Exhortamos a todos los salseros que vayan a ver el mega, a esperar lo que va a haber esa noche, ese día allí, el Día Nacional. Voy a, por primera vez, en 25 años que llevo cantando, con muchas colaboraciones, muchas grabaciones, por primera vez voy a lanzar un sencillo, cual se titula Esperando tu llegada, Wiki González, Esperando tu llegada, solo, solista. Dedicado a mi niña, es un tema dedicado a mi niña, yo lo escribí, arreglo musical del maestro Tito Rivera, que arregló el tema. Muchos músicos participaron ahí, Tito de Gracia, la producción de Tito de Gracia, Eric Paris Studios, que lo grabaron allá, lo masterizaron, lo trabajaron. Muchos músicos están envueltos con esta canción que vamos a sacar el día 25 de marzo. Oye, perdonando, para los que no sepan, también me dijeron que el tema es dedicado a una situación que tuviste con tu hija. Sí. Y eso te motivó, mira, a sacar ganas para escribir y cuéntanos algo de eso para que el público sepa más o menos de qué trata el tema y qué fue lo que te motivó a sacar ese sencillo. Bueno, este tema nosotros lo motivamos porque nosotros hubo una situación con nuestra niña que nació de 23 semanas, nació bien prematura, pues una libra. Fue alrededor de dos años con ella en intensivo, cual fue un proceso bien difícil para mí, para mi esposa. Mi niña pues luchó, 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 luchó. Pues mientras pasaba todo ese proceso de perder un ojo, perder la vista de un ojo, ella no, pues no. Yo empecé a escribir. Yo me levanté a las 4 de la mañana y escribí este tema que se llama Esperando tu llegada. Así que lo hice pensando en ella porque todavía estaba en intensivo. Tuvimos dos años luchando mucho y quiero aprovechar este canal tuyo para darle las gracias a mucha gente bonita en Miami, al señor Archimercado, Rosalinda, David Lucas, todos los muchachos, toda la gente, wow, todos los músicos, los amigos míos, bailadores de Puerto Rico, los muchachos de las Academias de Baile de Puerto Rico, a toda toda la gente, a toda la gente que se unió en oración. Eso fue en el 2017. Me acuerdo, me acuerdo que tuviste que irte y radicarte en Miami ese tiempo. Exacto. Así que pues para mí va a ser algo bien chévere, bien contento porque vamos a lanzar esto con el corazón y esperando a que a la gente le llegue esta canción. Así que... No, nos va a llegar, nos va a llegar y con ese preview, ya tú sabes que eso es algo, mira, cuando uno hace algo por los hijos. Así es. Eso queda de por vida marcado en la historia. Eso es así. Así que yo le doy muchas gracias al chef de la salsa, darte mil gracias por hacerme esta invitación a tu canal y a todos los salseros que están aquí esta noche en el playero. Oye, mire, ¿y qué esperamos para hoy? ¿Para hoy qué? Más o menos qué repertorio, que me dicen que el repertorio lo que trae es... Bueno, no, 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 hemos tocado ya un par de canciones porque no vamos a tocar nada de lo que yo he grabado porque no, yo quiero que la gente disfruten y no, para que ellos disfruten del saoco, que ellos se conocen. Sí, sí. ¿Me entiendes? Y nos hemos puesto a gozar. Pero vamos a hacer otro sesito, pero vamos a bailar todo y vamos a disfrutar. Vi que tienes unos músicos invitados ahí. Tengo a Cuamito, tengo a Oscarito Villarini, está Yo-Yo en la tumbadora, el bode usted en el piano, Julio Vadillo en la dirección musical. Tengo a David Urita, tengo al profesor y maestro Freddy del Valle. Es muchos músicos buenos. A José, J.J. en el bongo y yo. Bueno, pues mira, que no se hable más. Vamos para la tarima y vamos a estar deseosos que salga ese lanzamiento. Amén. Muchas gracias. Bendiciones a todas las personas que siguen este canal. Muchas gracias al chef de todo corazón. Recuerden que para la cima es que es siempre y right through. Ahí estamos. Chito, Sancha Cayetipa. Estamos empezando, la noche está empezando. Ya no va a llover más nada. Ahorita tengo otra sorpresa que viene por ahí. Diana, te amo. Siempre. Viste como yo aprendí el inglés en 12 años. Así, rápido. Te amo. Me alegro verte. Díselo, Julio. Vamos a ver con Alano. Alano Rodríguez va a descansar. Díselo, Julio. Díselo, Julio. Por eso no quiero, no quiero yo nada de ti No hubiera nadie que no me quiera mucho a mí Por eso me estoy alejando muy lejos de ti Buscate otro, interesa felicidad Y de ti para mí necesito yo nada de ti Buscate otro, interesa felicidad Y de ti para mí necesito yo nada de ti No hubiera nadie que no me quiera mucho a mí No hubiera nadie que no me quiera mucho a mí Yo nada de ti Por eso me da poser poetapera, yo no quiero Yo nada de ti Teneré de activa una frente y no voy a llorar Yo nada de ti Para mí necesito me un peso de amar y ser Yo nada de ti Te 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 Tiene con ti, no quiero nada, nada de ti, mi cariño como es tuyo no quiero yo, nada de ti, hoy tengo tía niña que no te miro, nada de ti, por eso vete, vete a bandanera, nada de ti, yo, nunca me quiero, Rafael, Isla, 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 Isla. Gracias por ver el video. 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 Volvemos. Okay. Bye. 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 Vamos a hacer esta canción que la grabó Uno de los grandes cantantes Que ha dado Puerto Rico Y el mundo de la música popular Y yo voy a pedir un aplauso Para el señor Invento Santa Rosa Y al maestro Don Periñón Que hicieron esta canción bien famosa El aplauso para ellos Porque ellos Son los pilares de esto Vamos a recordarlo Bueno y quiero anunciarles que el 25 de marzo El 25 de marzo Después que vayamos al día nacional de la salsa Vamos para allá, la verdad que sí Vamos para allá Eso es Bueno el día 25 de marzo Hago mi primer lanzamiento Solo Mi primer lanzamiento Después de tantos años Trabajando con tantas orquestas Periñón Roberto Roena Tomi Olivencia Puerto Rican Power Bueno Un sinnúmero de orquestas que tuve la oportunidad de trabajar Bobby Valentín La orquesta de Manolo Bolescano También Marvin Santiago Bueno después de toda esa gente Voy a lanzar un sencillo Que lo voy a dedicar a mi niña Que Dios me regaló una niña preciosa Hermosa Me nació de 25 semanas No, perdón De 23 semanas 23 semanas son 5 meses de embarazo Así que estuvimos luchando con ella 2 años Bien fuerte En Miami Allá en un hospital Pero gracias a Dios mi niña cumple ya 5 años Y voy a lanzar un tema Dedicado a mi niña Que se llama Esperando tu llegada Lo vamos a anunciar En todas las redes sociales Y ahí vamos a estar disponible Es la primera vez que yo me atrevo a hacer esto Lo voy a hacer Gracias a la ayuda de De toda la gente que siempre me ha ayudado Calle Salsatimba Bueno en fin A todo el mundo Todos los que han Músicos que han trabajado conmigo Haciendo esto Vamos a recordarlo Y dice así 1, 2, 1, 2, 3, 4 ¡Vaya! Cuando tanta el corazón de la música popular Sin poder crecer sus ojos, con la forma natural Y expresar con emoción, los camisos La marcha de los campos, donde nacieron cantores Hoy en esos lugares, a los aportes lúgures Nacías en el mundo segura, yo lo vendo como es Porque tiene mi intención, si se canta con tu ex Canta con mi corazón, y tú vas a ver Canta con mi corazón, y tú vas a procurar Pero canta con mi corazón, oye tu música popular Canta con mi corazón, tu música popular Pero canta con mi corazón, y tú vas a procurar Porque hay esta palabra, Luis, que uno mira, me sale del corazón Canta con mi corazón, tu música popular Pero que canta, que canta ahora Sí, pero que canta con sabor Canta con mi corazón, tu música popular Canta con mi corazón, y tú vas a procurar Canta con mi corazón, y tú vas a procurar Canta con mi corazón, tu música popular Canta con mi corazón, y tú vas a procurar ¡Gracias! 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 Aprovecho la ocasión Esta oportunidad es única ¡Qué rico! Yo me siento feliz Esta noche ya estoy contento Escucha bien lo que voy a decir Yo me suelto en este pelo ¡Ay, caballero! Tengo una calor que me da Desde que no la aguanto Pero por usted Aquí yo le canto Voy a traer ahorita A mi padre y mi amigo En esta canción le digo No se ha vuelto en este pelo No se ha vuelto en este pelo No se ha vuelto en este pelo ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias! Tú me diviste el camarón que me nunca ve La manera tan venciosa en mi cantar Pero tú lo sabes bien que soy la llave Y que no canto simplemente por cantar Yo supe que esta noche en una ruta De momento me invitaron A borrachar Y que por poco te conduzan a la tumba Los rumeros que te fueron a escuchar Ya lo dice aquel refrón que sabe, sabe Que esta bueno de decir Esta bueno ya Aquí no hay pa' que la rumba no se acabe La manera tan venciosa en mi cantar Aquí no hay pa' que la rumba no se acabe La manera tan venciosa en mi cantar Yo sé que te va a gustar Yo por la canta yo se goza la buena ruta Como la canta yo se goza la buena ruta Como la canta yo se goza la buena ruta Así se hace mi rumba no lo deje pa' la mañana Como la canta yo se goza la buena ruta Así se hace mi rumba no lo deje pa' la mañana Así se quita mi rumba no lo deje pa' la mañana Así se quita mi rumba no lo deje pa' la mañana Así se goza la buena ruta Como la canta yo se goza la buena ruta Así se reina mi ruta Así se reina mi ruta Cuando me entendo yo Llego toda la vuelta y un par Así se reina mi ruta Cuando me entendo yo Se goza la buena ruta Cuando me entendo yo Se goza la buena ruta Cuando me entendo yo Se goza la buena ruta Ayer lo dijiste que me va Y no te gustaba la ruta Cuando me entendo yo Se goza la buena ruta Su bebe, su bebe, su bebe Su bebe, su bebe La buena ruta Como cantando yo, se goza la buena rosa Oye, como vos, a ti la tocan Sanchero, hasta de tu cueva Como cantando yo, se goza la buena rosa Tu bebé, tu es la barra Quiero que la buena rosa Como cantando yo, se goza la buena rosa A mí me gusta decir que me gusta Me gusta verte, voy a vivir Como cantando yo, se goza la buena rosa 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 ¡Suscríbete! 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 Oye, está nuevecito, ¿verdad? Vamos a ver si tengo aquí. Vamos, ya. Oye, 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 regresarás. Oye, oye, regresarás. Da un poquito de morir, no para. Se me sueñaré, la mujer que yo tenía se suelta y me abandonó. Me dijo que ella quería tal día mejor que yo. Dice, como yo sufrí, como yo lloré, cuando la vi. Dice, macho, pero atenta y se revirte, tú también vas a volver. Dice, yo reí, sin compasión, y tanto se lo dijo, canso y que no pasó. Y tanto lo sabía, así se lo dijo, canso y que no pasó. Dice, macho, pero atenta y se revirte, tú también vas a volver. Dice, macho, pero atenta y se revirte, tú también vas a volver. ¡Suscríbete al canal! 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 Manteca, manteca 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 Manteca, manteca, manteca Manteca, manteca Calle Timba, Calle Timba, y Betty en La Maraca, Luisito Salsa Calle Timba, gracias, gracias a la gente del playero, los quiero, me voy al loro pa' Miami, pero me los llevo, me los llevo conmigo, nos vamos, nos vamos, voy pa' los hoyos, voy a ver a mi país, nos vamos, tenés que estar allí, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, Tony y yo te amo, nos vamos, a mi prima la mía, nos vamos, a todos ustedes, nos vamos, buenas noches, nos vemos en la Buleval, nos vamos, este año y luego conmigo, nos vamos, oye. ¡Muchas gracias! Fuerte aplauso, fuerte aplauso para Wiki González y Torqueta. Gracias, gracias a todo el público que está aquí y el que se ha ido también, muchas gracias por estar aquí con nosotros, un mazacote bien chévere, ¿eh? Y sin ensayar, vamos a partir ese bizcocho, ¿verdad, Guamito? Lo partimos calladito acá, tranquilo. Oye, este es bueno. Oye, muchas gracias a todo el público que se dio cita aquí, al playero de Evitao, es mi cumpleaños. Gracias, ha llegado muchas personas, seguidores, míos, seguidores de esta gran orquesta, porque yo tengo que darle mérito también a Wiki González en esta orquesta. Como lo es Julio Vadillo y todos los músicos que están aquí, gracias al Búho Loco, estuvo aquí, me hizo un gran regalo. De verdad que yo no tengo palabras para seguir expresando en esta noche, se han votado. Y de verdad, estoy bien agradecido con la familia del playero de Evitao, porque ellos fueron los que quisieron hacer esto, de verdad, y ellos me dijeron, Luis, vamos a cerrar tu cumpleaños, vamos para encima. Y yo estaba bien ansioso, llevo como dos semanas, más de tres semanas, yo creo que un mes, bien ansioso. Y yo no esperaba tanto público aquí. Oye, Billy, gracias. Oye, Billy, uno de mis seguidores me hizo un regalo. Y yo no voy a decir, el bizcocho que está ahí atrás, lo hizo ese caballero que está ahí junto con su esposa. Y de verdad que quedó bien bonito. Oye, te guillate. Quedó bien bonito. No lo hemos partido, pero lo vamos a partir ya mismo. No lo partí cantando con la orquesta, porque lo quiero partir acá en persona. Pero yo quiero que todas las personas que están aquí, pasen para acá, cuando nosotros vayamos a partir bizcocho. Y yo no como bizcocho, yo no soy dulcero. Pero estoy bien agradecido con todas las personas que llegaron aquí. Y estoy bien contento, ¿verdad? Estoy bien contento. Wiki, oye, gracias. Wiki vino de Miami. Mañana vamos a estar entrevistándolo aquí, en la historia del músico en Puerto Rico. Wiki tiene unos grandes temas que vamos a compartir a través de mis plataformas, para que ustedes sepan que es lo que Wiki está. Uno de ellos lo cantó aquí, de su hija. Oye, ese tema está bien jocoso, bien bueno, bien lindo y bien malbañador. Bien. Arreglo de Tito Rivera. Y lo vamos a estar discutiendo mañana, a través de mi programa, la historia del músico en Puerto Rico. Y estoy bien contento. Gracias, Wiki. Oye, Wiki, yo creo que de mañana vamos nosotros, después de aquí vamos a seguir. Y venían en el mismo adiós, era José, era el soledista José. Ay, yo le metió duro ahí. Ángel Vega, Ángel L Vega. Ángel, ¿me puedo quedar en tu casa? Era Ángel, Ángel. El chef de YouTube de salsa. El chef. José Orpioche de YouTube. El chef, José. José Orpioche de YouTube, el chef de YouTube. Ahí está también. Oye, siempre está aquí con nosotros. Y yo estoy bien contento. Gracias a nuestros pisadores, sirve clip, manos ready. Oigan, recuerden que el 19 de febrero, esto es el domingo ahora que viene. Vamos a estar trancando la calle. Vamos a estar haciendo la fiesta de El Playero Levitán. Esta es la fiesta para los clientes, amigos y familiares que visitan nuestro negocio. El Playero Levitán, desde las dos de la tarde en adelante, donde se va a estar repartiendo comida mientras dure. Va a estar maldito día pasando por aquí, son de aquí, güey, güey, chica, macho, los peleros del truco. Bueno, yo voy a terminar ya, porque ya yo estoy, ya verán, estamos encantitos, estamos en pedacitos ya. En pedacitos es poco, ¿verdad, José? Aj, ¿verdad? Pero estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, pero mañana hay que trabajar y mañana venimos para acá con la historia del músico. ¡Guamito! Gracias. ¡Guamito! ¡Guamito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!